El proceso de esta formación parte de un proceso personal de búsqueda, primero personal y después compartida, y todo ello dentro de un proceso de investigación práctica de más de 30 años donde he tratado siempre de encontrar las formas más prácticas en cuanto a lo material y las formas más factibles en cuanto a lo energético, emocional, mental y espiritual para tratar de dar el resultado siempre más profundo. Entonces en esta idea vamos a tener siempre una serie de señales que nos vayan marcando un camino práctico, profundo y efectivo en lo clínico. Esto es lo que llevamos investigando y comprobando desde hace muchos años, no solamente yo, sino el equipo del que formo parte y la realidad es que esto cada día nos satisface más por la evidencia de su manifestación práctica y de sus resultados tanto clínicos como personales y afectivos. Es algo que nos llena el corazón cada día más y que nos hace cada día estar más felices y satisfechos de lo que estamos haciendo.